Entre mujeres, entre amigas. Entre mujeres con Patti Estrada. Pero nosotros nos vamos siempre más allá. Esto no se queda solamente entre mujeres, sino también se queda... Entre amigas. Mi queridísima Patti Estrada. ¿Cómo estás, querida güera? Muy bien. Ay, muchas gracias. Lo que es el baño. Lo que es el baño. Y el arreglo hoy en espacial. A trabajar, como todos los días, como tú. Oye, si yo te preguntara dónde vas a diario, porque la verdad es que siempre te ves espectacular. Que ya no eres güera, pero bueno, pues yo te conocí siendo güera y así será. Y seguiré siendo tu güera. Que justamente le decía yo a Alejandra hace ratito. Le digo, es que mira, yo acá de verdad estoy en la friega total todo el tiempo. Ahorita no tengo productora. Te digo que una de las niñas que vino a producción, se le presentaron unos problemas personales, ya no vino. Luego otra niña, mirando, insiste y insiste que quería trabajar conmigo. Por favor, que no sé qué. Su papá se comunicó conmigo. Le dije, mira, yo no resuelvo eso. Pero ven a checar aquí, Miguel Cruz, bla, 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 no sé qué. Viene y lo primero que dice, sí, pero también trabajo. Entonces quiero la tarde. Pero es que Sonia está en la mañana. Bueno, déjeme probar. Entonces prueba nada más. O sea, no como un asunto de me voy a quedar. Pero no me lo dice. O sea, nada más. Y bueno, ya. Entonces ya vino la mañana y de pronto me dice, me encanta estar contigo, Sonia, pero necesito seguir trabajando. Porque no estoy generando un ingreso, eso me complica. Pero puedo venir contigo los sábados, que me encanta estar contigo. Y yo, sí, adelante, ven los sábados. Bueno, resulta que este sábado iba a venir conmigo. Y yo le dije, sí, sin problema, vente los sábados. Buena niña, la verdad que sí, intención sí tenía. Me manda un mensaje. Se me olvidó decirte que hay feria en mi pueblo. ¿Puedo ir la próxima semana? Ay, no, estas nuevas generaciones, ¿qué les digo? Falta un poquito, un poquito de compromiso. Pero pues ahí andamos, ¿verdad? Entonces me falta productora. Y ando, caca, caca, y le digo a Ale. Le digo a Ale, es que mira, me ven ahorita medio arreglándome. Le digo, porque en las mañanas, yo, a como Dios me dé a entender, medio me arreglo porque no soporto llegar al colegio de mi hija. Sí, claro. Y no verme presentable, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero no me pulo el maquillaje, nada más así como que, ni, 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 tengo que llevar a la nena porque en tracita y media. Ay, qué bueno que no te pules, que si no, paras tráfico. Pero acá sí pulo, acá sí pulo, acá sí pulo. Sí, te ves muy guapa siempre. Muchas gracias. Y así andamos, ¿no? ¿Siempre a las carreras? Pues andamos a las carreras, pero pues ya tenemos cada quien una dinámica y muy adaptada y yo creo que también muy agradecidas con la vida de estar haciendo lo que nos gusta. Fíjate que decía Paola Rojas, la estaba yo checando y dice, en algún momento me hicieron ver como que era yo una súper mujer, ¿no? Como una mujer maravilla, que todo lo podía y que, porque dice que le hicieron una sección, una especie como de nota ahí en una revista y le pusieron como título, la mujer inalcanzable. Y dice, yo hasta les llamé y les dije, ¿creen que de verdad no me canso? Dice, estoy agotada, o sea, estoy agotada y a veces no lo termina de entender el sexo masculino de que es trabajar en el trabajo cotidiano de la actividad de tu profesión, más la casa y más los hijos. Porque ojo, el que haya mujeres que no tengan hijos no significa que no estén pendientes de su casa. A veces son las que tienen que ver que si el marido, el traje, que si la ropa, que si la fiesta, que si el no sé qué, que si el no sé cuándo, que si hay, bueno, hasta el rollo se les complica de pronto decía, hay papel de rollo, entonces, ¿hay rollo? Sí, no hay rollo, ahorita voy a comprar. O sea, lo tiene uno que resolver. Y ahora súmale a que tengas hijos. Yo he dicho muchas veces que tener un marido, y sobre todo en las décadas pasadas, quiero pensar y suponer que ahora los hombres ya son como más, hay un término que les han dado a los hombres, funcionales. Ya son más funcionales en la actualidad. Yo ya veo a Chavitos, que, por ejemplo, Charly, ya te dice, es que lavo los fines de semana. ¡Qué padre! Muy bien, Charly. Muy bien. Y muchos hombres al día de hoy esperan justamente eso, el reconocimiento como un ¡guau! Cuando nosotros lo hemos hecho con una cosa cotidiana normal, ¿no? De actividades de casa y también lo... Oye, pero preferible sorprendernos de que haya más hombres que se están involucrando a que sigamos lamentando que no. Sí, no, no, no es que les esté yo diciendo que esté mal esa sorpresa. Tú sigue lavando. Tú sigue lavando, Charly. Tú sigue lavando también a la casa, ¿no? Sí. Bueno, lo que voy es que regresando... Domingo te invito. Regresando con lo de Paula Rojas, dice, es que hay muchas parejas que todavía siguen sin entender que tenemos, que estamos agotadas. Así es. Que necesitamos que hagan equipo porque estamos agotadas. Y de ahí entro contigo al tema del día de hoy, donde parece ser que ya se va a hacer justicia para muchas mujeres. Así es, hablando de compartir las tareas del hogar, hay que compartir la responsabilidad, obviamente, de los hijos. Fíjate nada más el dato que trae el Inegi. De cada 10 divorcios, 7 padres no cumplen con la pensión alimenticia. Y entonces esto se ha convertido en un problema muy grave que requería soluciones. Ahora, ¿qué solución hoy tiene ya en el país? Que el Senado de la República ayer, por unanimidad, que nada más voy a hacer un paréntesis, yo lo comentaba en la mañana, no sé dónde no andaban 44 senadores, porque tenemos 128. Muy ocupados, Pati, muy ocupados. Muy ocupados en un desayunito, en una reunión. Sí, 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 atendiendo muchos temas. Atendiendo muchos pendientes. Pero este tema es altamente importante. Y, bueno, lo más relevante, Soni, es que aquí se aprobó por parte de los senadores la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto va a ser un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que va a tener como finalidad identificar a los deudores y los acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en una resolución judicial. Y será operado por el Sistema Nacional DIF que va a contar con 300 días hábiles, casi un año, a partir de la entrada en vigor del decreto para su implementación. Es decir, el Senado lo aprueba, lo va a mandar al titular del Ejecutivo y este tiene la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de esa publicación van a pasar 300 días conformando este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que establece prácticamente, para que se vayan dando una idea, que no podrán los deudores alimentarios buscar una licencia y un permiso para conducir, no van a poder hacerlo, no van a poder tramitar un pasaporte, no van a poder tramitar un documento de identidad, no van a poder viajar y mucho menos aquellos que tienen una aspiración política no van a poder participar como candidatos a cargos públicos, sea cargos políticos de jueces o magistrados en el ámbito local o federal. Es decir, prácticamente les están cercando toda la posibilidad hasta hacer de un viaje al extranjero porque no van a tener manera de identificarse. Fíjate que aquí quiero hacer algunas acotaciones. Primero y antes que nada, así como decía yo hace un momentito y destacaba yo de los hombres funcionales, hay hombres funcionales también, que mis respetos, Patti, que en tiempo y forma entregan su pensión, que en tiempo y forma están pendientes de sus hijos y han estado durante los años en los que no han convivido con la pareja, pero siguen conviviendo también con sus hijos porque no nada más se trata de dinero, también se trata de atención para con los hijos. Mis respetos para ellos son hombres funcionales que saben perfectamente que no hay que ir detrás de ellos a estarles recordando sus responsabilidades. A mí cómo me caía mal. Yo tuve una pareja, Patti, que yo sabía perfectamente la parte de mis deberes cuando vivimos en pareja, sabía perfectamente la parte de mis deberes y cuando le tocaba el turno a él era estarle diciendo cada ratito hoy hay que pagar esto, hay que hacer lo otro. Lo hacía, pero lo hacía hasta que se le hinchaba la regalada gana y es un desgaste que termina desgastando la relación porque te terminas viendo como la pareja jodona por estarle recordando algo que debería de ser in situ desde el principio que lo hiciera sin tener que estarle diciendo y era enormemente desgastante. Lo mismo pasa con este asunto de las pensiones. Si tú sabes que tus hijos comen, visten, calzan, van a la escuela, etcétera, etcétera, se requiere ese sustento. Y luego están aquellos, Patti, que te quieren dar cinco pesos y todavía se van a gloria de que te están dando un montón. Es que fíjate, hemos transitado de aquellos que no lo sentían una obligación a aquellos tiempos en donde también era ahora sí que a negociación de los particulares y estar pichicateándole ahí la pensión a estar en estos tiempos en que ya es una obligación por ley y ahora van a apretarlo porque creo que también se dieron cuenta que la legislación anterior no estaba lo suficientemente fuerte para garantizar la cobertura de esos gastos. Oye, Patti, perdón que te hago un paréntesis también ahí. ¿Qué ocurre con aquellos que son tan infames que prefieren dejar el trabajo antes que pagar la pensión para con los hijos y que argumentan, argüllen, es que no tengo un trabajo estable? No se puede evadir ya esa responsabilidad. No se puede evadir porque hoy la ley también fiscaliza las empresas. Es decir, cuando se da ya un trámite de divorcio y se tiene que discutir la pensión alimenticia, entonces el juez dice, a ver, señor, ¿usted a qué se dedica? No, pues yo soy freelance o trabajo en el transporte público, soy Uber o soy taxi. Soy comerciante. Soy comerciante. No tengo manera de comprobar ingresos. Suena. Tú conoces a Marta Butrón, que además es una gran abogada. Y Marta siempre dice, siempre hay forma de comprobar ingresos. Siempre hay forma de comprobar ingresos. Y claro, no puede ser que vayas hoy a una agencia automotriz y sea muy fácil tramitar un coche sin necesidad de presentar tus estados financieros y no sea tan fácil tramitar una pensión porque el señor no presenta los estados financieros. Entonces, es por ley. De que comprueban, comprueban. Y dos, también está penado que esas empresas les hagan a los trabajadores incumplidos con sus hijos el caldo gordo. Es decir, no te preocupes, te reduzco en la nómina el salario, aunque por debajo te lo siga yo dando completo para que el Seguro Social, para que el SAT, para que el Poder Judicial no te caigan con el salario original. Entonces, eso está penadísimo y yo creo que con este registro sí habrá como una lista negra enorme, más allá de los políticos, de ciudadanos de a pie, que no están cumpliendo con la responsabilidad, pero no solamente hombres, Soni. Estará también el tema del otro lado, de hay mujeres, no siempre, pero si hay mujeres. No son más los casos, pero también ya se da, vamos a decirlo con todas sus letras. Porque la ley no es exclusiva para los hombres, la ley obviamente es para hombres y mujeres. Entonces, mujeres que también estén recibiendo la pensión alimenticia y se nieguen a darle los derechos al padre, pues obviamente tiene una consecuencia. De tal suerte que aquí lo más importante es que los niños no quedan desprotegidos, porque cuántas historias en estos años, 30 o 40 años, se han escrito de papás que renunciaron a su trabajo, Soni, con tal de no darles obviamente pensión a los hijos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que como adultos no terminan de asimilar que se rompe la relación de pareja. La relación con los hijos jamás se rompe, pero es tanto el odio que queda entre esas dos partes que son los hijos los que pagan los platos rotos. Y conocemos N cantidad de historias que son las más, desafortunadamente, vuelvo y repito, hay hombres muy responsables con sus deberes que tienen bien adjudicado el adjetivo de papá al 100%, pero al 100%, pero los que más se desentienden con muchísima facilidad o son simplemente proveedores, se desentienden de la parte emocional de los hijos y simplemente dicen que cumplen y cumplen con el mínimo, con lo que creen ellos que es lo necesario para con los hijos y no toman en cuenta que los hijos también necesitan divertimento, que los hijos también necesitan salir. ¿Cuántos no, verdad, se jactan de decir no tengo dinero, no puedo, no sé qué, y al ratito te enteras, ni siquiera que los andes espiando, te enteras que ya andan viajando, andan en la playa, se compraron un nuevo coche o andan faroleando con una moto y cosas de esa índole. Entonces, conocemos N historias. Escuchaba una recientemente de una famosa influencer que decía que ella creció sus primeros años de vida con sus papás pensando que todo era maravilloso y que nunca le faltó ir a un Disneylandia, o sea, la verdad vivía bien, estaba en una posición cómoda. Un día su mamá le dice, ¿sabes qué? Estaba en casa de una amiguita, quédate con la amiguita, le se sorprendió porque dice que la mamá jamás le permitía quedarse fuera de casa y ese día le dijo, quédate con la amiguita, mañana pasó por ti. Al siguiente día la señora pasa por su hija, le dice, tu papá y yo nos estamos separando. Dice, a partir de ahí las cosas completamente cambiaron, a tal punto que pasé de ser una niña que no tenía ninguna carencia a darme cuenta que mi papá nos estaba peleando hasta la casa. O sea, y ella cuenta, dice, yo era la niña que se ponía en la ventana a esperar a su papá porque era mi héroe, era mi ídolo, era lo máximo para mí, entonces ver llegar a mi papá del trabajo era para mí lo máximo y pues evidentemente cubría las necesidades de papá económicas. Pero lo peor de todo, Pati, es eso, ya no nada más es voy a pelear por darte lo mínimo en pensión, sino que regrésame la casa donde ya ni siquiera es una casa para la pareja, sino la casa de sus hijos. Oye, estarás de acuerdo que muchos hemos crecido con esas heridas de la infancia, y hoy llenamos los consultorios de los terapeutas porque desde el principio digo, cada quien tiene una historia de vida, pero quizás si nuestros padres hubieran tenido más cabeza fría para tomar esas decisiones aunque sea en una separación y divorcio, pues no tendríamos esos resentimientos, esos apegos, esos duelos que todavía están abiertos, precisamente por historias como esto, pero pues también hay que ser, yo creo que muy responsables como adultos, fíjate que conozco una niña que además hace unas memelas buenísimas, y es una niña súper inteligente, Sandra. Saludos, Sandra. Saludos a Sandra, y dice Sandra, no, 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 si tengo obviamente un hombre a mi lado que es un padre maravilloso, la verdad es que es un gran padre, pero qué mal esposo es, y eso es cierto, puede ser un gran padre, puede ser un mal esposo, viceversa, puede ser un gran esposo, pero puede ser un mal padre, total que hoy los niños, niños y niñas. Relaciones para quien es un gran esposo y un gran papá, déjame decirte que yo en algún momento con mi ex marido llegué a decir esto, yo creo que me hubiera quedado ahí de haberlo visto, que hubiera sido un buen papá, porque yo venía con esas carencias emocionales y demás, y como que me aferré a quedarme en un lugar que yo sabía, o sea, yo como, uno como adulto sabe que ahí no es, pero a veces se aferra a quedarse, o sea, no es que me obligara a quedarme, yo me quise quedar, pero cuando ya mi responsabilidad también venía a cuidar también la integridad de mi hija emocional y física, es cuando dije, no, aquí no es, porque si hubiera sido un buen papá, juro que aunque yo no estuviera al 100%, me hubiese quedado ahí, y muchas mujeres se quedan ahí cuando son buenos papás, pero qué tremendas situaciones, y eso bueno, ya es como que tema de otro costal de cómo es que te quedas también por los hijos, por ese argumento de por los hijos. Por los hijos, por los hijos muchas mujeres hicieron sacrificios, muchos hombres aguantaron también un matrimonio fallido, la violencia obviamente dentro de la pareja, pero con esto los pasos que está dando el país, yo creo que vamos bien, faltan muchas cosas por hacer, pero peor sería quedarse de brazos cruzados y desatenderse, porque recordemos que recientemente la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó que aquellos deudores alimentarios pues no tuvieran oportunidad de competir por cargos de elección popular, porque dónde estaban los derechos, dices, carambas, antes de los derechos, antes de los derechos de un incumplido, de un cargo, si no cumple con sus hijos, ¿qué se puede esperar? ¿qué puede cumplir en una responsabilidad pública? no le importa los desconocidos, congruencia, por favor, qué vergüenza para ti que tenga que llegar una autoridad para decirte, tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿no? y nos la pasamos así generalmente, ¿no? Tiene que venir la autoridad casi casi al refilón, ¿ya pagaste el control vehicular? eh, no, ¿ya pagaste, qué te gusta, el agua? eh, no, ya pagaste, o sea, como que, ¿por qué no? si ya sabemos, siempre lo dejamos para el último, pero peor aún, es que todavía tengan que venirte a decir hasta tu casa, tienes que cumplir con tus hijos, Pati. Con tus hijos, que aparentemente es lo que más te duele, lo que más quieres, lo que más cuidas, lo que más te duele, lo que más anhelas, con todas las palabras, a mí cómo me jode esa frasecita tan trillada, tan cliché, tan absurda y tan estúpida de los hombres y de las mujeres podría ser, pero no he escuchado a ninguna mujer al día de hoy que la aplique, sino el argumento de los hombres de es que nadie nos enseñó a ser padres y yo contesto siempre y ahí se los dejo de tarea, sí, pero ya fuiste hijo, ya tienes la mitad del camino, ya como hijo tú sabes qué carencias tiene un niño, no me vengas a decir que no sabes qué necesidad tiene un niño y las necesidades de un niño es afectivas, emocionales y materiales y entonces si yo ya sé que mi hija necesita que la apapache, que no me la abandone, yo le decía a mi hija yo podría buscarme un trabajo en la tardecita porque vengo en las mañanas y podría buscarme un trabajo en las tardecitas así me esté partiendo el lomo para darte más de lo que ahorita te doy, pero prefiero equilibrar en el sentido de las mañanas le doy el 100 a mi trabajo y en las tardes te pongo el 100 también a ti, porque yo no quiero que nada más tengas el celular tengas tu habitación a tu gusto tengas el viajecito que a lo mejor no nos vamos a las Europas que a lo mejor nada más vamos aquí tras lomita pero salimos a que nos dé el aire un tantitito pero me tienes a mí y equilibrar y equilibrar es lo que debemos de buscar porque ya como adultos atravesamos la infancia y ya sabemos lo que quieren los niños no me vengas a decir que no sabes que en una navidad querías un regalo sabes perfectamente que como niño tu hijo va a querer un regalo no me vengas a decir que tú le regalas pura ropa porque tú hubieras querido pura ropa mentira todos hubiéramos querido un juguete en la navidad entonces regálale un juguete en la navidad ya atravesamos cosas de la infancia nadie nos enseña a ser padres pero tenemos un este como un borradorcito como se puede decir un ensayo como una parte de aprendizaje de que ya veníamos con estas enseñanzas de como fuimos como hijos y que no queremos repetir pero no es mucho más cómodo decir me equivoqué porque nadie me enseñó a ser papá pues sí nadie nos enseña a ser hijos nadie nos enseña a ser profesionistas nadie nos enseña muchas cosas de la vida la vida te lo va enseñando pero nos vamos puliendo nos vamos puliendo pero tratemos de ser mejores y desarrollamos algo que se llama como sentido común y empatía y además tenemos algo que es de verdad que yo siempre les digo aplíquenlo pero aplíquenlo bien pensado es libre albedrío tienes la capacidad de decidir y digo de verdad tenemos un cerebro tenemos algo pensante si sabes que eso que estás haciendo va a afectar a no lo hagas no lo hagas si sabes que eso va a beneficiar a y en este caso estamos hablando de que tienes que cumplir con la pensión alimenticia hazlo no te tendría que venir a decir una autoridad lo que es tu obligación así es yo no sé si programaste planeaste o no a tu hijo si es que fue planeado pensado tu hijo pero tú lo tuviste y ahí si es más fácil que un hijo te diga y aún así ya me aprendí esta porque azul me lo dijo un día y yo ay no supe que contestar pero la segunda vez que intentó decírmelo le contesté y se moría de la risa a mi hija el yo no pedí venir al mundo te dije como no había millones de espermas hija y tú le ganaste tú le ganaste porque desde entonces te querías lucir querías ser la primera entonces aquí estás porque eres la más chingona entonces entonces ya aquí estás no me hiciste la culpa así debe ser hay que buscarle claro no no hay que buscarle claro querida Sonny pues ahí está el tema oye ¿cuándo se implementaría esto? no pues 300 días o sea ¿a partir de cuándo comienza esto? o sea es que en cuanto el Senado lo mande al Ejecutivo se publica en el Diario Oficial de la Federación y de ahí tiene el DIF Nacional 300 días para implementarlo es decir casi un año casi un año porque pues hay que hacer si un registro de los deudores en el intercambio de información con el Poder Judicial o sea ¿cuántas personas van a aparecer ahí? o sea no tengo idea o sea podrían ser lo mismo podrían ser 10 que podrían ser 10 mil o 100 mil o un millón la verdad es que mi escepticismo es muchísimo así como te lo dije la vez pasada con respecto a lo de las taballas sanitarias y de lo del descanso que le darían a estas mujeres que atraviesan unos dolores terribles lo mismo me pasa ahorita me gusta la idea que bueno que ya esté la propuesta espero yo le agilicen le metan que no sea un asunto meramente ya sabes como siempre que se politicen además para que se vea que están a favor de los más desprotegidos el clásico sino que verdaderamente se note que están trabajando y que ya está escrito y firmado que comience a hacerse ya patente y si cuando esto suceda mi queridísima Pati pues una disculpita para todos aquellos que van a tener que trabajar al respecto haciendo el montón de oficios haciendo el montón de oficios porque desafortunadamente México es uno de los países que menos cumple con sus obligaciones alimentarias mucho deudor alimentario y pues bueno que vergüenza van a ser exhibidos algunos ya lo saben sus familias si ya lo saben pero que lo sepan hasta los que ni te conocen que vergüenza ahora lo que no sé y habrá que preguntarle a Marta es si después de que se haga pública esta información ahí los involucrados tengan oportunidad de ampararse para ponerles en lugar de ya sabes José Luis Sánchez José Luis N pero mira teniendo ya ese vas a ver que hasta en las redes sociales nos vamos a enterar de que ya tienes que cumplir Juanito porque ahí si no creo que además aparezca el nombre el N y la barrita en los ojos ahí lo van a identificar plenamente yo creo que si va a ser muy expuesto no puede aparecer como Juan N te voy a decir por qué porque justamente para cuando tengan que ir o quieran hacerlo de su licencia y demás tiene que aparecer bien su rostro y tiene que aparecer su nombre y eso también en cuanto cumplan ya los podrán dar de baja tampoco va a ser al día siguiente pero si tienen esa oportunidad de que lo saquen de la lista negra como el buro de crédito justamente va a ser una especie para que nos lo entiendan es una especie de buro de crédito donde pues bueno van a estar exhibidos que vergüenza que sea así porque no van empezando y van cumpliendo total de verdad sus hijos de verdad no les pidieron venir al mundo aunque ya estén aquí no le pidieron una boquita que alimentar y una cabecita que cuidar háganlo por favor porque hasta eso mi querida dice la pata al día de hoy deberían hasta de ponerles ahí y añadimos también terapia psicológica que tiene usted que pagar su terapia psicológica sí o sí que le pague la terapia al menor de aquí hasta los próximos 40 años porque las heridas de la infancia tampoco subsanan cumpliendo la mayoría de edad y esas papá mamá esas no se cubren con la pensión no se cubren en absoluto por favor piénsenlo un poquitito más y háganlo conducente no les tenemos que ir a jalar las orejas así es gracias Oni y mira que muchos se zafan porque hay muchas mamás mi queridísima patilla nada más para cerrar que prefieren evitarse el encontrarse con el ex que prefieren ¿cómo se dice? prefieren no obtener ese ingreso prefieren decir no gracias antes que tener ese vínculo pero ese también me parece que es otro problema porque el dinero no es para la señora o sea está bien obviamente son muchas mujeres que han salido solas adelante pero esa obligación esa obligación claro dicen es que no quiero que tenga la obligación porque va a adquirir derechos pero bueno así lo establece la ley pero es una obligación obviamente con los hijos no es para que la señora se vaya a comprar un carro nuevo pero de ahí viene si es que la otra persona lo único que va a ocasionar o le va a ocasionar a mi hija a mi hijo estabilidad emocional quédate con tus 500 pesos en mi pueblo lo dirían de otra manera no lo voy a decir por prudencia porque salimos al aire pero si lo diría en el podcast pero usted me entiende quédate tus 500 pesos y ahí nos vemos gracias gracias amiguitísima pati gracias por traernos estos temas al contrario para que la gente también vaya buscando la información ya si si ya está obviamente la traemos también en el portal de oro noticias y está en todas partes entonces busque oro noticias métese a la página investiguele bien para que pues no le agarren las prisas y sepa a que atenerse en tanto salgan estas medidas ya de manera oficial 12 con 1 esto ha sido un espacio entre mujeres entre amigas gracias pati vamos a una pausa regresamos no se les olvide tenemos un delicioso pastelito romántico solo me tienes que decir como se llamó esta sección con quien estuvimos y ahorita te digo una preguntita extra primera persona que me conteste esa preguntita extra se lleva el pastelito romántico volvemos